Vamos a jugar, colorín, colorar. Con el pincel en la mano las estrellas dibujamos, porque vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar, colorín, colorar. Colorín, colorar. Muy bien, este sol que está brillando ilumine nuestro canto, porque vamos a jugar. Con una mano, con los dos, con un pie, con los dos, con la cabeza, con la cabeza, y todo el cuerpo voy a mover. Con una mano, con un pie, con los dos, con la cabeza, con la cabeza, y todo el cuerpo voy a mover las palmas. E, o, e, o, e, o, e, o, e, todo el mundo. E, o, e, o, e, o, e, o, e, o. A jugar, a jugar. A jugar, a jugar. Vamos. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Colorín, colorar. Colorín, colorar. Este sol que está brillando ilumine nuestro canto, porque vamos a jugar. Sí. Con una mano, quiero verlo, a ver. Con un pie, venga, venga, con la cabeza, la cabeza, y todo el cuerpo voy a mover, con una mano, eso, con un pie, con la cabeza, la cabeza, y todo el cuerpo voy a mover, las palmas, las palmas, conga, conga, conga. Preparando el cuerpo, allá arriba, vamos a jugar, sí o no, venga, con una mano, con un pie, con la cabeza, la cabeza, y todo el cuerpo voy a mover, con una mano, con un pie, con la cabeza, la cabeza, y todo el cuerpo voy a mover, vamos a jugar, vamos a jugar, colorín, 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 muy bien, este sol que está brillando, ilumine nuestro canto, porque vamos a jugar, porque vamos a jugar, porque vamos a jugar, las palmas, las palmas, que se sienta, que se sienta.